Este programa es clasificación B15. Puede contener escenas de violencia, adicciones, sexualidad o lenguaje no apto para audiencias menores de 15 años de edad. ¡Suscríbete al canal! Incluso mi página web www.itseafit.com También te recuerdo que para poder llegar a lograr tu mejor versión estamos tú y yo a un clic de distancia ya que hago planes alimenticios y rutinas de ejercicio en línea. Pero también les tengo ya la noticia que después de esta nueva normalidad ya tengo mi consultorio en Plaza Constituyentes. Así es que si quieres informes acerca de ello solamente contáctame con los datos que te pongo aquí. Y bueno, recuerda, si queremos tener una mejor vida, tener más energía, poder jugar con nuestros niños, con nuestros sobrinos, ¿qué debemos hacer? Primero, darles nuestro ejemplo. Y segundo, también comer correctamente y activarnos por lo menos 30 minutos al día. Así es que hoy lo que les voy a compartir es qué les parece trabajo de pierna. Comenzamos. Este trabajo de sentadilla con algo de abductor lo vamos a hacer con una banda de tensión. Si no tienes banda de tensión puedes hacerlo con tu propio peso o con unas polainas pero estas bandas de tensión también las puedes conseguir conmigo. Solamente contáctame en los datos que te pongo ahí. Vamos a bajar. Vamos a hacer cuatro pasos de esta forma y luego abrimos y vamos a hacer cuatro sentadillas. Comenzamos. ¡Suscríbete al canal! Seguimos con trabajo de pierna, abductor y glúteo. Te recuerdo hacerlo con bandas de tensión Es muy buena la contracción y paquete de tres tipos de tensiones puedes conseguirlas conmigo e ir a mi consultorio por ellas. Vamos a comenzar haciendo repeticiones de 10 y con la misma pierna repeticiones de 10 y sin descansar cambiamos a la otra pierna. ¡Comenzamos! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué podemos hacer para, entre series, estar elevando nuestro ritmo cardíaco y hacerlo como un trabajo funcional y cardiovascular? Vamos a hacer varios brincos laterales pero también vamos a simular como si estuviéramos saltando la cuerda. Así es que activarte. ¡Suscríbete al canal! Para terminar este ejercicio vamos a hacer abdominales 4 series con las repeticiones que voy a hacer 10 con una pierna, 10 con otra y terminamos 10 con las dos. Recuerda, lo más importante es que aprietes tu abdomen para que todo el trabajo se contraiga en esa parte del cuerpo. Así es que a seguir trabajando y ejercitándonos en casa. No hay pretexto. ¡Venga! 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 Muchísimas gracias por haber estado conmigo en esta cápsula para hacer ejercicio y sobre todo motivarte a que puedes llegar a lograr tu mejor versión. La pandemia o las adversidades pueden seguir estando. Está en ti querer lograr tus objetivos a la misma par de las responsabilidades que tienes. Y bueno, yo puedo acompañarte si gustas. Dejo mis datos para que puedas ver cómo hago la información y el trabajo en línea. Pero también ya tengo mis consultas presenciales en Plaza Constituyentes, en Planta Alta, dentro de las instalaciones del gimnasio 7 Days Gold. Ahí en recepción puedes preguntar por mí o en el WhatsApp 442-581-2840. Solamente agenda o pregunta y yo te puedo ayudar. Hola, mi nombre es Lili Ordaz y hoy te voy a platicar cómo te puede ayudar el Pilates para otras disciplinas físicas del deporte. Ya sea que tú practiques básquetbol, voleibol, tenis, fútbol. ¿Cómo te va a ayudar como un complemento? El maestro Josep Pilates inició con un tapete en el piso y ya esto le llamó MAP. El maestro Josep Pilates quería que todos tuviéramos la oportunidad de hacer Pilates. Entonces está hecho para cualquier tipo de persona con condiciones y capacidades físicas distintas y acondicionamiento físico diferente. En esta ocasión a mí como instructora de TRX me ayudó el Pilates para poder tener una buena alineación corporal, ir depurando todas mis alineaciones en mi cuerpo, una respiración óptima y así yo poder tener mejores resultados. Y también tú con cualquier técnica que te estés haciendo te va a ayudar muy bien a tener todo ese conocimiento de la respiración y el control de tu cuerpo con una buena alineación y así vas a tener menos lesiones. Esa es como la parte que yo te puedo platicar siendo instructora de TRX con otro y complementando totalmente el Pilates a mi vida. Ahora les quiero demostrar dos ejercicios que los puedes hacer desde la comodidad de tu casa. Si estás en un parque vamos a demostrar dos ejercicios en el MAP. Acompáñame. Ahora vamos a ver el ejercicio. Vamos a estar en nuestro MAP. Vamos a hacer este se llama puente o también caderas hacia el techo. Vamos a estar pies al ancho de mis caderas. Y vamos a poner las palmas de nuestras manos sobre el MAP y empujando hacia abajo. Recuerden siempre la respiración. Inhalo, subo. Un, dos, tres, cuatro. Bajo, exhalo. Dos, tres, cuatro. Inhalo. Uno, dos, tres, cuatro. Exhalo. Bajo. Dos, tres, cuatro. Subo. Recuerda que siempre mis rodillas están al ancho de mis caderas. Nunca. Bajo. Dos, tres, cuatro. Inhalo. Uno, dos, tres. El cinturón del core siempre bien agarrado. Bajo. Dos, tres, cuatro. Subo. Uno, dos. Respiro. Es muy importante. Exhalo. Dos, tres, cuatro. Perfecto. Ahí me quedo. Es súper importante tener una alineación. Siempre recordar que mis rodillas están al ancho de mis caderas porque tendemos a abrir las rodillas. Eso tengan mucho cuidado siempre. Siempre. Si tenemos una buena alineación corporal, nunca vamos a tener o muchísimo menos probabilidades de lesiones. ¿Ok? Vamos con el segundo ejercicio. Ahora me pongo boca abajo en esta postura. Vamos a ir boca abajo. A este le llamamos el nadador. Me acuesto. ¿Sí? Estiro mis brazos adelante, palmas hacia abajo. Voy a tener mis pies en punta. Siempre recordar para que las corvas de nuestras rodillas se estiren perfectamente. Inhalo y vamos a hacer mano derecha y pierna izquierda. ¿Ok? Inhalo, subo. Dos, tres, cuatro. Bajo. Uno, dos, tres. Cuatro. Dejo mi cabeza siempre abajo. Lado contrario. Inhalo. Uno, dos, tres. Cuatro. Exhalo. Dos, dos, tres. Cuatro. Derecho. Uno, dos. Palmas hacia abajo. Cuatro. Exhalo. Uno, dos, tres. Cuatro. Izquierda. Uno, dos. Inhalo. Recuerda siempre tener como una armonía en tu respiración. Bajo. Es cuatro. Ahora lo vamos a hacer seguido. En postura de nadador. Inhalo. Brazos y pies. Uno, dos. Muevo. Tres, cuatro. Va. Dos, dos. Exhalo. Tres, cuatro. Inhalo. Uno, dos. Tres, cuatro. Exhalo. Dos, dos. Tres, cuatro. Uno, dos. Inhalo. Tres, cuatro. Exhalo. Dos, dos. Tres, cuatro. Descanso. Descanso. Relajo. Ahí me quedo. Sostengo. Recuerda, nos puedes encontrar en Avenida Universidad 131 Poniente, local 15, segundo piso. Búscalo en nuestras redes sociales, así como en Instagram y Facebook como Sweet Pilates. Te esperamos en nuestro estudio. Pues hemos estado viviendo, una, en casa y dos, estamos frente a la computadora muchísimo tiempo y es súper cansado, no me dejarás mentir. Hola, mi nombre es Eva Estrada, soy psicóloga, maestra en educación, neurocognición y aprendizaje. He trabajado con niños, adolescentes, adultos y familias en el área clínica, atendiendo diferentes situaciones como lo son cognitivas, emocionales y motoras. El día de hoy te quiero hablar sobre Pilates como una actividad complementaria para tu bienestar emocional y físico. Si algo es cierto es que cuando nosotros realizamos alguna actividad física nos sentimos mucho mejor. No solamente cambiamos nuestra postura, nuestro equilibrio, la coordinación, todo lo que tenga que ver con lo físico, sino que también mejoramos en el área emocional y nuestra autoestima. Cuando realizamos Pilates, nuestro cuerpo libera endorfinas. Estas endorfinas nos hacen sentir mucho mejor. Generamos también que nuestros niveles de neurotransmitores aumenten, como lo son la dopamina, que nos ayuda al nivel motor y a controlar mejor nuestro cuerpo, así como la flexibilidad mental. Y la serotonina, que nos ayuda en el proceso emocional. Cuando nosotros realizamos una actividad física, todo esto pasa en nuestro cuerpo y es por eso que nos sentimos mucho mejor. Ahora, debemos de tener en cuenta que los beneficios van a ser diferentes para cada persona. ¿Por qué? Porque nuestro pensamiento, nuestras ideas, nuestras vivencias y nuestras experiencias son completamente diferentes. Entonces, no esperes los mismos resultados que la otra persona. Puede ser que a ti te vaya mucho mejor. Otra cosa importante es mencionar que esta actividad, como cualquier otra, tiene que ser constante. Debe de haber una constancia. Si nosotros vamos a una sola clase, es como ir una sola vez al psicólogo. No va a funcionar. ¿Vas a sentir cambios? Sí. ¿Te vas a sentir liberado? Sí. Pero necesitas constancia para que tengas los beneficios al 100%. Y también va a depender de tus hábitos del sueño, cómo te alimentas, cómo interactúas con los demás y sobre todo tu personalidad. Todo esto debes de tomarlo en cuenta para tener los beneficios al 100%. Fíjate, dentro del área emocional, nosotros al trabajar la conciencia corporal, la concentración y nuestra respiración, vamos a poder sentirnos mejor. Es decir, te voy a poner un ejemplo. Cuando nosotros estamos muy enojados y somos unas personas que no logramos controlar nuestra emoción, actuamos de manera impulsiva, gritamos, pegamos, pataleamos, entre comillas, hacemos berrinche, nosotros tenemos que aprender a manejar nuestra emoción. Si trabajamos dentro de pilates con esta parte de la respiración, podemos hacer más consciente qué es lo que está sucediendo con nosotros y así dejar de actuar de manera impulsiva. No está mal enojarse, todos nos enojamos, no es una emoción negativa, al contrario, es una emoción que nos ayuda o nos impulsa. Pero si no actuamos de la mejor manera, entonces quiere decir que sí hay que trabajar en ese manejo de la emoción. Dentro de la actividad de pilates podemos trabajar diferentes situaciones. Nosotros, por ejemplo, como psicólogos, dentro de la terapia trabajamos la ansiedad. Nosotros usamos diferentes técnicas y estrategias que nos ayudan a disminuir la sintomatología para no sentirnos ansiosos. ¿Cómo puedes identificar que estás teniendo ansiedad? Puedes sentir palpitaciones, puedes sentir que tus manos te sudan demasiado, mueves tus piernas constantemente o estás tocando tu cabello todo el tiempo, estás sintiendo ansiedad. Cuando nosotros en terapia trabajamos con estas técnicas, hacemos que la sintomatología baje y hacemos la recomendación de tomar alguna actividad física y una de ellas es tomar pilates. Otro de los beneficios es, por ejemplo, cuando tenemos depresión o nos sentimos deprimido. Debes de considerar que tomar pilates no es como que te va a quitar por completo, sino que vamos a tener que tener diferentes ambientes que nos van a ayudar. Tomar terapia, como bien lo mencionaba anteriormente, checar tu alimentación, checar cómo estás teniendo tus hábitos de sueño y hacer una actividad física. Cuando tú juntes todas estas, seguramente te vas a sentir mucho mejor. Ahora, no nada más los beneficios son con los adultos, sino también podemos tener beneficios con los niños y los adolescentes. Voy a hablarte un poco sobre el área infantil. El área infantil se compone de muchas, muchas, muchas otras subáreas, como lo son la cognición, el aprendizaje, la psicomotricidad, el área emocional. Y el día de hoy vamos a hablar de la emocional y la parte motora. Cuando hablamos de psicomotricidad, hablamos de todo lo que tenga que ver con movimiento. Perfecto. En la parte de pilates, todas las técnicas que se usan dentro de esta actividad le van a funcionar al niño para hacer conciencia, control corporal y manejo de la emoción. Fíjate, te preguntas, bueno, pero ¿por qué? Nosotros hablamos de un tono muscular y un tono muscular no se refiere específicamente a que el niño esté súper fuerte, sino que tenga a nivel muscular, de acuerdo a su edad, lo necesario para moverse o para ir, venir o actuar. Cuando el niño necesita escribir, necesita tono muscular para que su manita logre aguantar el lápiz. Necesita tono muscular para moverse de forma coordinada. La función tónica va a ser la base para el procesamiento de la emoción y para el movimiento. Te voy a poner un ejemplo. Cuando un niño no tiene un tono muscular adecuado, en muchas ocasiones se muestra torpe. Se mueve y cuando quiere expresar sus emociones no lo logra hacer de manera efectiva. Son estos pequeñitos que cuando abrazan a los adultos o a sus pares, o se muestran torpes y golpean y a la otra persona ya no le gusta y son rechazados y entonces ya se viene ahora un problema de autoestima. O son estos pequeñitos que abrazan y abrazan súper fuerte, súper fuerte. Entonces, por eso es importante trabajar en el tono muscular. Y me estoy yendo solamente a una área, pero de ahí hablamos de la coordinación, del equilibrio. Y te preguntarás, bueno, ¿y para qué le sirve la coordinación? ¿Para qué le sirve manejar su impulsividad dentro de la emoción y de lo físico? Si él quiere expresar que se siente triste, que se siente molesto, en lugar de gritar, de golpear, pellizcar o hasta morder, he tenido pequeñitos que hasta muerden, lo va a hacer de manera efectiva, sin lastimarse y sin lastimar a los demás. Cuando hablamos de los adolescentes y una actividad física, en Pilates ellos trabajan mucho la conciencia corporal, se ven valores porque el tener que interactuar, el tener que respetar un espacio, el tener que respetar también la actividad, le va a permitir a él, o le estamos dando la oportunidad de mejorar su capacidad emocional, su inteligencia emocional, así como todos los beneficios que tienen los Pilates a nivel corporal y físico. Muchas veces las mamás preguntan, es que lo quiero meter a una actividad. Pilates es una buena idea porque trabajamos con la respiración y así como al niño y al adulto le ayuda a expresar sus emociones, imagínate al adolescente que está pasando por esta etapa tan conflictiva en donde no sabe lo que siente, no sabe lo que quiere, no sabe si comunicarlo o si comunicarlo está bien o está mal. Entonces, el que él pueda tener esta conciencia, esta respiración, esta concentración, pues va a ayudar a que tú como mamá o papá te sientas tranquilo y él se sienta súper bien para poder seguir sus actividades día a día. Ahorita durante la contingencia, pues hemos estado viviendo, una, en casa y dos, estamos frente a la computadora muchísimo tiempo y es súper cansado, no me dejarás mentir. La postura que tenemos, hay personas que les duelen los hombros, que les duele el cuello, las piernas, las pompas de estar sentado tanto tiempo, entonces necesitamos realizar una actividad física que nos permita estirarnos, concentrarnos, mejorar nuestras sensaciones y emociones. Y me vas a decir, bueno, pero ¿qué tiene que ver que te estires? Cuando tú tienes una postura que la llevas todo el tiempo, todo el tiempo o por un periodo muy largo, no te levantas contento, no te levantas emocionado de interactuar con los demás, sino todo lo contrario, ya estás fastidiado, ya estás gritando o todo el tiempo estás de malas o surgen emociones como lo son la ansiedad. Entonces, el que tú hagas o realices una actividad que te permita, vuelvo a repetir, la respiración y la concentración, así como el movimiento, va a hacer que te sientas mucho mejor. Ahora, cuando realizamos esta actividad, nos despejamos de todo. Te olvidas de todo, te olvidas de trabajo, te olvidas de los problemas en pareja, de que le tienes que dar de comer a tus hijos, de que hay que ver las tareas en línea, que son ahorita todo un show, ¿verdad? Entonces, realiza esta actividad que te va a permitir tener un tiempo para ti. Muchas veces, y parte de la autoestima es trabajar en nosotros mismos. Olvidamos por completo que tenemos que darnos tiempos para nosotros. No nada más en la comida, no nada más en lo físico, sino también en la parte emocional. Y cuando tú vas a esta actividad, en donde interactúas con gente que a ti te gusta, en donde interactúas con tu instructor, pues estás trabajando en ti. No te estás olvidando a ti como persona. Eres mamá, eres papá, eres trabajador, eres dueño, eres muchas cosas, pero te olvidas de ser tú. Entonces, es importante trabajar en esta actividad. Ahora, para concluir, me gustaría mencionarte que si te sientes triste, si sientes ansiedad, te sientes enojado, no sabes ya qué hacer, no encuentras como alguna motivación. Una, no olvides acudir a un especialista de la salud mental, porque seguramente te va a poder ayudar. Y dos, vas a poder interactuar con otras personas que te van a hacer sentir bien. Y al realizar esta actividad física, como lo es Pilates, vas a trabajar en todo tu esquema corporal, en tu respiración, en todo lo que es mente-cuerpo, y estoy segura que te vas a sentir mucho mejor. Recuerda que puedes tener actividades complementarias, que suban tu autoestima, que disminuyen sintomatología, que te están haciendo o ocasionando conflicto. Y sobre todo, seguir buscando tu bienestar emocional y físico. Si estás interesado, búscanos en Avenida Universidad, 131, local 15, segundo piso, o en nuestras redes sociales como Sweet Pilates en Facebook e Instagram. O directamente en Facebook como Psicólogo Querétaro DAP, o en Instagram como DAP-psicología. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!